Muy buenos días, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes teniendo como sede nuestra unidad deportiva San Antonio Buenavista de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración correspondiente a la segunda edición del Salón del Automóvil Arte y Cultura, evento que preside nuestro rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho, Jorge Olvera García. Le acompaña el señor Secretario General de Gobierno del Estado de México, doctor José Sergio Manzur Quiroga. Saludamos la presencia del señor presidente de la Fundación OAMX y del Colegio Mexiquense Asociación Civil, doctor Víctor Humberto Benítez Treviño. Del director de la Fundación Ili Ortiz, Asociación Civil, licenciado Enrique Bustamante Ortiz. Del señor secretario de rectoría de esta universidad, doctor Iram Raúl Piñalivien. De nuestra secretaria de difusión cultural, doctora María de Lourdes Morales Reynoso. Del vicepresidente de la CONCAEM y director general de Sánchez Automotriz, contador público, Ernesto Sánchez Echeverry. Del coordinador de este evento, el licenciado Marco Antonio Ocaña Ponce. Del presidente del club Ponce, licenciado Jesús Ponce Rubio. Se encuentran presentes integrantes del consejo universitario de nuestra máxima casa de estudios, integrantes del colegio de directores del gabinete de la administración universitaria, dirigentes sindicales, deportistas, medallistas universitarios, integrantes de asociaciones de clubes de autos antiguos y clásicos de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. De manera especial queremos reconocer la presencia en este evento del representante de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos que avala este evento, el ingeniero Alberto Lenz. En primer término, escuchemos palabras del señor Secretario General de Gobierno del Estado de México, doctor José Sergio Mansur Quiroga. Muy buenos días tengan todos ustedes, doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Fundación UAMEX y del Colegio Mexiquense AC. Amigos todos, distinguidas autoridades universitarias que nos acompañan, presidentes de los diferentes clubes que participan en esta importante exposición, mexiquenses que nos siguen a través de redes sociales, señoras y señores. Es un enorme gusto asistir a este evento con la representación del gobernador Herubiel Ávila Villegas para ser parte de la inauguración de la segunda edición del Salón del Automóvil Arte y Cultura de nuestra querida Máxima Casa de Estudios. Este evento reúne en sus pasillos el arte de la ingeniería automotriz y la pasión de miles de personas que ven en los autos una expresión inequívoca de la cultura ya de varios siglos. Quiero agradecer y felicitar a nuestra universidad, a la Universidad Autónoma del Estado de México, por saber entrelazar la ciencia con el arte, la academia con el deporte y la pasión con el humanismo transformador. Los tres pabellones que componen este salón son reflejo del alto profesionalismo y cuidado con que fue estructurada esta exposición. El pabellón de la historia gráfica del automóvil nos permite conocer los diseños y modelos de los autos más emblemáticos. En el pabellón del automóvil antiguo podemos disfrutar de autos clásicos expuestos, algunos de ellos por primera vez y apreciar con nuestros propios ojos verdaderas obras de arte. Felicito y reconozco a los clubes que participan en esta exhibición. Los invito a mantener esta actividad como un pasatiempo familiar y de unidad fraterna entre los amantes de los automóviles. Sin duda, el pabellón Mustang, mi favorito, en el que se hará constar por qué ese vehículo es un ícono de los autos deportivos y se podrán apreciar más de 45 ejemplares de este bellísimo coche. No cabe duda que se ha hecho una cuidadosa selección de cada detalle que compone esta exhibición. El arte del automóvil, el arte de la cultura, está destinado a ser una de las más grandes exposiciones de autos clásicos en México. Que sea para bien de nuestros universitarios y que sea para bien de los habitantes del Estado de México. Muchísimas gracias. Queremos reconocer la presencia y agradecer a todos y cada uno de quienes nos escuchan por Unirradio. Gracias por escuchar la radio universitaria. Continuando con la orden del día, vamos a invitar respetuosamente a nuestro rector, el doctor en Derecho Jorge Olvera García, realice entrega de merecidos reconocimientos a expositores. Recibe en primer término, de la Federación Mexicana de Automóviles y Autos Antiguos y de Colección, el ingeniero Luis Silva Gutiérrez. Del Rally Maya México, ingeniero Ernesto Pérez. Del auto Club Ponce, recibe Jesús Ponce Rubio. Del club Mustang Toluca, recibe merecido reconocimiento el ingeniero Enrique Mazacotero. Recibe reconocimiento Oscar Tieso Arellano Esparza. De igual manera, recibe reconocimiento del Club Bestia BMX Asociación. De igual manera, por parte de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, con su representación el ingeniero Luis Silva Gutiérrez, hace entrega de merecido reconocimiento, en primer término, a nuestra máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. Al auto Club Ponce, al Club Mustang Toluca. De igual manera, recibe merecido reconocimiento el representante de la Federación Internacional de Autos Antiguos, el ingeniero Alberto Lenz. ¡Aplausos! 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 Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho, Jorge Olvera García. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda edición del Salón del Automóvil que sin lugar a dudas es arte y es cultura. Quiero agradecer en primer término la presencia del representante, del señor gobernador del Estado de México, el maestro José Sergio Manzur Quiroga, secretario de gobierno de nuestro Estado y un hombre que siempre ha cultivado la cultura del automóvil y que sin su apoyo esta muestra, tanto la primera como la segunda, no hubieran sido posibles. Gracias por esos dos Mustangs que hoy prestó para esta gran exposición. Saludo al doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Fundación OAMX, cuyos recursos que se generen de esta segunda muestra del automóvil irán a parar para todos aquellos jóvenes con grandes necesidades económicas para estudiar. Como siempre lo ha hecho la Fundación a lo largo de estos dos últimos años, entregar becas es entregar futuro. Entregar becas es darle certidumbre a los muchachos más vulnerables económicamente. Gracias, señor presidente de nuestra Fundación. Agradezco también la presencia y reconocemos el apoyo del licenciado Enrique Bustamante, director de la Fundación Il Ortiz. Quiero que seas, Enrique, el amable conducto para enviarle al director general del Universal nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, doctor honoris causa por nuestra institución y que el día de hoy también engalana esta segunda edición con la presencia de un stand especial del Universal, el gran diario de México. Contador Ernesto Sánchez Echeverry, amigo del fútbol, amigo de la universidad y de nuestra Fundación OAMEX, muchas gracias por venir. Nuestro gran reconocimiento a quien hace posible la realización y operación de esta muestra. A Marco Antonio Ocaña Ponce, muchas gracias. Gracias, Marco y a Jesús Ponce Rubio. Y a quien el día de hoy no está aquí, pero que juntos tuvimos la idea de poder mostrar esta cultura a través de la ingeniería automotriz. Arturo Ocaña Ponce, donde quiera que estés seguro, estás disfrutando de esta gran muestra. Señores secretarios de nuestra administración, gabinete de la universidad, colegio de directores, muchas gracias por estar aquí. Saludo a nuestros deportistas universitarios, medallistas panamericanos, medallistas olímpicos, Fernando Platas. Saludo a aquellos que fueron a la Olimpiada de Río, a Margarita Hernández, gran campeona centroamericana. A la olímpica Victoria Montero, a Omar Ramírez, entrenador de los potros de la Liga de Ascenso, a nuestros jugadores de potros que el día de hoy están aquí y que en la noche se miden a los dorados de Sinaloa. Sean todos ustedes bienvenidos. El objetivo de esta gran muestra es la difusión del arte y la cultura a través del automóvil, mostrando en tres pabellones ilustrados diferentes épocas, resaltando los aspectos más importantes de la historia del automóvil, su desarrollo tecnológico y los cambios generados a través del tiempo por los principales acontecimientos históricos, sociales, políticos, económicos y culturales. A propósito de la tan de moda relación económica que tenemos con Estados Unidos, esto es una muestra de la gran movilidad que ha tenido nuestro país con el país del norte. Automóviles como Mustang, como Chrysler, como Corvette, como Camaro, como Challenger, Charger, han sido muestras de esta unión que hemos tenido con Estados Unidos. Por eso hoy no es posible un muro, algo innominoso para la historia de estos dos grandes países que nos han permitido disfrutar y enaltecer mediante estas piezas automotrices que vayamos acompañando toda la historia política, social, cultural de un país. Esta exhibición de autos antiguos y modernos, que por sus características y condiciones son únicos, originales e irrepetibles. Muchos de ellos nunca, como dijo el secretario general de gobierno, han sido presentados ante el público. Van a ser 100 unidades entre los pabellones del automóvil antiguo Mustang Performance. Asimismo, 300 automóviles se exhibirán en el espacio que ha sido asignado para los clubes y los coleccionistas. En esta segunda edición, prevemos la asistencia de más de 6 mil personas. Participan Autoclub Ponce, Club Mustang Toluca, la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos, el Salón del Automóvil, que se integra por el pabellón de la historia gráfica del automóvil. Así es que, aparte de todas estas muestras que tienen los tres días, viernes, sábado y domingo, tenemos la visita de agencias automotrices, áreas de comida, venta de autopartes, bazar de la carcacha, stand de souvenirs, área de comida, ciudad infantil, exhibición de autos, globos aerostáticos. Muchas gracias a la empresa Volare por su gran apoyo que da a la fundación y a la universidad, la presentación de bicicletas BMX y, por supuesto, directo desde Milwaukee viene la Harley Davidson. Esta es una gran fiesta de la universidad, pero también es una gran fiesta del automóvil. El automóvil es sinónimo de cultura en movimiento. Por eso, que sea para bien de la universidad, que sea para bien de la preservación y difusión de la cultura del auto, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar y enamorarse de esto, tan emblemático y significativo. Que viva la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenidos, patria, ciencia y trabajo. En estos momentos vamos a invitar a nuestras autoridades a trasladarse al pabellón de autos antiguos para realizar el corte de listón correspondiente con el cual se inaugura formalmente la segunda edición del Salón del Automóvil Arte y Cultura. Gracias. 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 Gracias.